Karen habilita el nuevo sistema de logros en Free Fire, cómo va a funcionar toda la dinámica, cómo vamos a obtener estos puntos y reclamar emotes, skins de vehículos y muchas recompensas más completamente regaladas por parte de la compañía, hay que reconocer esto es bastante favorable debido a que aumenta lo que sería la competencia para que todos sigamos jugando Free Fire continuamente y lo mejor pues superar nuestros límites para completar todos estos logros, así que si no saben lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la doble F que está en la esquina izquierda, acá abajito vamos a logros y acá tenemos todo el sistema para obtener estas recompensas, le damos por aquí en el regalito y cada vez que completemos estas misiones pues nos van a estar entregando estos puntos para obtener lo que sería este tipo de premios, la verdad es que es algo bastante interesante debido a que a medida que vamos ganando los puntos pues vamos a reclamar estas recompensas, por acá tenemos lo que serían algunas imágenes de fondo, fotos de perfil y lo mejor de todo esto es que es color gris oscuro por decirlo así, ya que es un color bastante agradable, en lo personal me fascina mucho este color y va a ser completamente regalado, tenemos una cajita de loot, tenemos una skin de granada, por aquí tenemos lo que serían más fondos, otra imagen de perfil y lo que sería este emote, es un emote playero bastante agradable, algunos jugadores bastante veteranos recordarán que hace mucho tiempo estaban este tipo de estructuras las cuales las podíamos encontrar en el mapa de bermuda y acostarnos en esta posición, así que es bastante agradable el emote, la verdad el emote está más colorido que todos los demás premios, por acá tenemos muchas más recompensas, una skin, una voz, por acá una mp5 con sus atributos, menos uno de velocidad de recarga, más uno de precisión, más uno de penetración de armadura, tenemos en este otro costado lo que sería un pantalón, una playera, por aquí tenemos lo que sería zapaticos, una chamarra bastante elegante, tenemos este pelo, y por finalizar las skins de vehículos, skin del tuk-tuk, tenemos por aquí la skin de la cuatrimoto, por acá la moto, y lo que sería el carro, bueno el carro casi no cambia mucho el color, ya que normalmente es oscuro, ¿cómo vamos a completar todos los logros más rápido? Lo único que necesitamos es fijar la recompensa que nosotros deseamos, así que por aquí tenemos lo que serían los puntos generales, en batalla nos dice que al completar mil puntos, vamos a poder reclamar lo que sería esta P90, que sus atributos son más uno de daño, más uno de velocidad de recarga, menos uno de velocidad de movimiento, así que al completar los mil puntos, ¿cómo lo vamos a hacer? acá nos dirigimos a batalla, y nos dice que veterano en BR, dice que tenemos que jugar cinco veces, lo que sería BR clasificatoria, al jugar 100 veces, pues vamos a obtener lo que serían 170 puntos, ya que acumulamos todo en total, y así a la medida vamos completando lo que serían estos puntos, de esta manera vamos a desbloquear todas estas recompensas, dependiendo lo que usted desee reclamar primero, y la verdad es algo bastante agradable, acá tenemos lo que sería coleccionista, en total tengo 2560 puntos, y vamos a empezar a jugar para ir desbloqueando esto cada vez más rápido.